¡Hola, hola, hola! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Y zapatéle! ¡Y que se oiga la bota! ¡Soy de él! ¡Me va a hacer! ¡Soy del Minicito Torres de Santa María del Oro! ¡Y quiero dejarse sola y que no tenga medido! ¡Cuando resulte el dolor de yo comprometido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios, qué borracho le digo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el querite! ¡Después el niño perdido! ¡Y ponete un buen torito pa' que vean cómo me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y échale, compa! ¡Arritme hacia la firma! ¡Y así se baila como en el rancho de madres! ¡Y ahora voy por toda la raza de Guanajuato allá! ¡Allá por Celaya, mi compa! ¡Y nos vamos hasta San Luis Potosí oiga! ¡Pero que los tú que nos alacran ya sabía! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡La luz para los coches de Guerrero! ¡Échale a frío! ¡Otra vez y hasta parece que no nos vamos a ir por Celaya, mi compa! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ahora vamos a ir por Celaya, mi compa! ¡Oh, oh, oh! ¡Y nos vamos hasta Bartanaíso, Zacateca, su día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora vamos a ir por Celaya, mi compa! ¡Y ahora vamos a ir por Celaya, mi compa! ¡Y ahora vamos a ir por Celaya, mi compa! ¡Fuerzo! ¡Se acuerdan, frío! ¡Se acuerdan! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Y se maten en la pintura! ¡Viva, viva, 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 v ¡Gracias! 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 ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido, tú no sabes, niña mía, lo mucho que yo he sufrido. ¿Y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido, cada día se te nota el miedo que me has tenido. ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido, tú no sabes, niña mía, lo mucho que yo he sufrido. ¡Gracias! 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 Y solo yo te quiero tanto, limpio pueblo de Nile. ¡Gracias! Con todo el alma yo canto para mi tierra, querida. Y solo yo te quiero tanto, limpio pueblo de Nile. ¡Gracias! 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 Volaron las amarillas Ya nos faltaron alegres Los pájaros cardenales A la tiranaynana A la tiranarana Ya nos faltaron alegres Los pájaros cardenales Árboles de la ladera Porque no enreverdecido Por eso calandres canten Con el zapachurro enido A la tiranaynana A la tiranarana Por eso calandres canten Con el zapachurro enido Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces una rosita De las costas de guerrero A la tiranaynana A la tiranarana Pareces una rosita De las costas de guerrero A las orillas del mar Suspiraba una ballena Que te suspiro decía El que la seca la llena A la tiranaynana A la tiranarana Y yo nací picotito Y yo nací picotito Soy como el tarantantán Donde quiera meto el pico A la tiranaynana A la tiranarana Soy como el tarantantán Donde quiera meto el pico Todo en su despedida Pero como está ninguno Cuatro por cinco son veinte Tres por siete son veintiuno A la tiranaynana A la tiranarana Cuatro por cinco son veinte Tres por siete son veintiuno Cuatro por cinco son veinte Tres por siete son veintiuno Tres por siete son veintiuno A la tiranau Al no vas a pocento Cómo quieres que yo quiera dos colas Tomas un tiempo Cómo quieres que yo quiera dos colas Tomas un tiempo Viva ma na na Viva ma na na Viva ma na na Viva ma na na ¿Cómo quieres comparar un charco con una fuente? ¿Cómo quieres comparar un charco con una fuente? El charco se secará, nuestro amor queda pendiente. 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 San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Si nuevos amores tienes Ya los puedes retirar San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera Por tus mujeres hermosas Como flor en primavera San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor Hasta parece que me estoy tomando un poco A la mar fui por naranjas Cosa que la mar no tiene A la mar fui por naranjas Cosa que la mar no tiene El que vive de esperanzas La esperanza lo mantiene San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Es un puro cuatepe South ver... Están Marqueña... Se смеются en backedús Un puro cua De todas las partes De todas las partes Están Marqueña de mi amor Se arrastrift De todas las partes Veras La amcripción Entre as Puede Es un puro cuo futuro La amor ¡Gracias! 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 ¡Báilame chiquita! ¡Gracias! Estos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y huevitas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Me dicen a esa nenita bonita que está por ahí Estará acompañada solita, ella vendrá ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? Si no baila conmigo, quizá baile contigo Y la saca a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras tu eres ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Me dicen a esa nenita ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo te báilame ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Por aquí pasó volando una calandra amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla que el viento le deslojaba Como a blanca amarilla, María Chuchena se fue a bañar, a orillas del río muy justo del mar María Chuchena se estaba bañando y el techador por su casa ha pasado y le decía María, María, ni techo en tu casa, ni techo la mía, ni techo en tu casa, ni techo en la jena, ni techo en la casa de María Chuchena María Chuchena se fue aaway. ¡Misos esposos! ¡Misos esposos! Música Y esta rola se hizo pa' zapatearte, compa. Y estos son los de Cero, ¿oiga? Y esta rola se hizo pa' zapatearte. 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 Y vamos a bailar. Y esta rola se hizo pa' zapatearte. 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 ¡Gracias! 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 Gracias! El bilingüe es un franco El ritmo muy singular En el internet seerationo Vamos a ver cosas pa' bien El bilingüe es un franco ¡Gracias! 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 Por el día que llegaste a mi vida A lo más querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida Desde entonces paloma querida Mi pecho cambiado por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar You and Enhoractividad Yo te la quiero entregar Y tú te la quiero entregar ¡Gracias! 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 Entra de largo, que mi frita chula es dorito, te está mirando Toro, toro, toro Toro, relajo, ya te estoy quitando dorito, lo alegras todo Ya te estoy quitando dorito, lo alegras todo ¡Ay, ay! Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer ¡Ay, la, 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 la! Era de madrugada cuando te empecé a querer ¡Ay, la, 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 la! Un beso a la medianoche, el otro al amanecer ¡Ay, la, 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 la la, 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 la... ¡Areívia! Todita la noche ent repente rodeando tus cacalito A ver si te puede haber por alguna mujerito Ay, la, 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 ay, la, 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 la Todita la noche anduve rodeando tu jacalito Ay, la, 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 ay, la, 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 la A ver si te puede haber por alguna mujerito Ay, la, 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 la Ducero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirme los pasos A esa joven que hoy se va Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay